Bueno, Emanuel Cigliotti, delantero de Nacional de Uruguay, que está en plena pretemporada, enfrentando a muchos equipos argentinos, porque les coparon todo el país allá. El Gran Córdoba, Vélez, Colón, San Lorenzo, estudiantes, ¿están todos allá? Están todos acá. Viste que... Ah, está bueno, la verdad está bueno. Y también está bueno para los argentinos tener competencia constante. Lo que pasa es que a veces es muy al inicio de la pretemporada. Por ahí en Argentina, curiosamente, este año venían con un poquito más de ruedo, porque arrancaron en, no sé, principios de diciembre, la mayoría de los clubes. Nosotros nos agarra, hicimos tres partidos en 10, 12 días, que llevamos de pretemporada. Sí, aparte juegan cada dos días, cada tres días, y ya hay partido otra vez. Cada dos días es una locura. Parece el barco, ¿viste? Cuando juegan los play-offs de la NBA, que juegan todos los días. La única diferencia es que no tienen los viajes, porque allá creo que meten los viajes encima de 10 horas en avión. Pero, a ver, ni en época de competencia uno juega cada dos días. Y acá, vos pensás, arrancamos la pretemporada del 3 de enero. Estamos a 16, 17, no sé qué día será. Van 12, 13 días y meter tres partidos. Es duro. A ver, yo me acuerdo de otras pretemporadas, de otros tiempos, donde vos arrancabas por ahí a los 6, 7 días, jugaba, no sé, 30 minutos con el equipo del ascenso. Dos tiempos de 30. Después metía 45. Sacando algún equipo que tenía un amistoso oficial, como pueden ser estos, vos capaz que terminabas la pretemporada y no habías hecho ni 90. O sea, para ahí hacías 70 en tu predio, sin gente, con otra presión, digamos. Acá es la que en malas naves. Pero para, también, vos no te quiero decir grande, pero ya sos un experimentado, pasaste por muchas pretemporadas. También arrancaba la pretemporada, que iban un mes a Mar del Plata, y subías 300.000 kilómetros de mediano por día, que hoy no se hace, ¿no? Sí. Hoy no se hace, pero eso, a ver, en el fondo te daba, te cargaba para lo que eran los 4 o 5 meses de competencia. Y por momento, a veces se extraña. Igual lo que han cambiado, más que nada, es que se empezó a trabajar mucho más con pelota. Entonces, ¿los clubes qué hicieron? Dejaron de ir a, no sé, yo me acuerdo antes, ibas a ir a Mar del Plata. Me acuerdo. Claro, pero ibas a Mar del Plata. En agosto, ya estaban los profes, planificando la pretemporada, para ir a ganarle de mano, la mejorcita de las canchas, para ir a entrenar todos los días. Claro. Porque, si no tenías que entrenar en una cancha, que no tenía ni césped. Porque, claro, imagínate, 20 equipos metidos en Mar del Plata. Porque íbamos todos ahí. Entonces, después empezó a cambiar, se empezó a trabajar mucho más en, en los clubes. Y hacían las pretemporadas diferentes, dos o tres días, y te ibas a tu casa a medias días. Que, que está bueno también, y trabajar con pelotas está bueno. Pero en este caso, lo que pasó es que, son tan cortos del tiempo, que no tenés ni tiempo de trabajar, capaz. Porque, partido. Y vos tenés que jugar con gente, y jugás 90 minutos, y es televisado, no es lo mismo que el partido, a escondidas en el predio. ¿Entendés? Sí, y también cambió por eso, me parece. Porque ahora cada vez hay más campeonatos, más torneos, están más superpuestas las fechas, porque se juegan más cosas, y la Libertadores tiene más, más equipos compitiendo, y la Sudamericana, y el Mundial, y se inventa una copa que se juega en no sé dónde. Entonces, termina, termina siendo el tiempo de preparación, 40 días, 25 días a veces. Ojo, no te digo que está mal lo que haya de los partidos, porque está buenísimo, y es la mejor manera, por ejemplo, acá en Uruguay, para medirte, está bueno medirte con equipos de Argentina, competitivos. Porque vos después salís a una copa internacional, y está bueno estar. Son los rivales, tener parámetros de esos rivales. Ahora, por ahí es difícil tomar un examen cuando llevas una semana de entrenamiento, y nosotros tenemos, se fueron cinco jugadores de los titulares, vino un entrenador nuevo, te digo, otra idea parecida, diferente, pero una idea diferente, dos meses de parate, porque por más que estuvimos un mes entrenando, no es lo mismo entrenar, sabiendo que tenés competencia, que entrenando para cumplir. Eso te voy a decir, con el Mundial, y ahora vamos a ir por ahí, después vamos a volver a Uruguay también, pero también, el último partido oficial, el último partido por los porotos, ¿qué fue? A fin de octubre, a principio de noviembre, o sea, pasó un montón. A fin de octubre, creo que ahí jugamos una de las finales, o la final. Claro, por eso te digo. Se pasó muchísimo tiempo, y si bien después hay unos amistosos acá, en el país, por ahí con una selección, de una ciudad local, o equipos de ascenso, no es lo mismo el amistoso, que el partido oficial. Si bien uno siempre quiere jugar, pero también a veces te cuidás, porque muchos se quedaban sin contrato, muchos, y si van del otro lado, por ahí las canchas no saben lo mejor de los estados, entonces a veces no podés jugar de la misma intensidad que en un partido oficial. Sí, sí, obvio. Bueno, te decía el Mundial, ¿fuiste? ¿Tuviste en Qatar? Sí, Sí, estuve unos días. ¿Cuánto estuviste? No, fui diez días, creo, diez días. Me hubiese gustado haber ido antes por el tema de la fase de grupo, que vos tenés más movimiento de gente de todos lados. Claro. A mí me gusta, a ver, te soy sincero, me gusta más el movimiento de la gente que el Mundial en sí, que el juego. Que el Mundial en sí, ¿entendés? No, a ver, estás ahí, vas a ver los partidos, lógico. Sí, pero vos decís lo cultural. Ahí va, conocés gente de otros lados. Claro. Entonces, igual no quitaba que era un país raro o fuera de lo normal, digamos, por el tema cultural, como venía diciendo, que estaba lejísimo, que por un montón de quilombo la gente iba, no iba, por el tema de las mujeres, pues, entonces fue diferente, yo, por ejemplo, a Rusia no fui, pero había ido a Brasil. Ya, más como nosotros. Estaba cerca. Claro. Sí, pero va la gente de todos lados, y yo había ido en fase de grupos, entonces en fase de grupos vos te conectás con gente de diferentes lugares. ¿Y acá qué lugar, qué momento agarraste? Y acá llegué, mirá, estaba viajando, pues terminó, nosotros creo que entramos hasta el 2, agarré, me tomé un avión ahí para España, y ese el día jugaba, creo que el, no, el 3, el 3 viajé, era el día que jugaba Argentina con Australia, entonces, yo estaba yendo a Qatar, Argentina estaba jugando, y digo, o sea, podías llegar a Qatar con Argentina eliminada. Y me cruzaba los argentinos en el aeropuerto y digo, la puta madre. Pero bueno, yo iba igual a ver el movimiento y eso, ya llegaban, ya habían pocos partidos. Y llegué, por suerte bien, y ahí me vi Portugal con Suiza, que era el partido de octavos, y después me vi, bueno, de Argentina con Holanda. Y ya después cuando venían las semis dije, ¿me quedo o no me quedo? Si era con Brasil, iba a pedir permiso a la patrona. Como fue con Croacia, dije, bueno, vuelvo, mi señora estaba en España, entonces yo me voy a España con mi señora y mi nena, y pasamos ahí, que era lo que estaba organizado. Lo planeado. Era lo planeado. Pero si era Argentina-Brasil, bueno, semifinales lo cambiaba. Pasa Croacia, que yo lo termino de ver en las pantallas que estaban afuera del estadio, pasó el partido de Argentina que yo, y mi señora me escribe, me dice, ¿te querés quedar? Yo, no, tranquilo, voy para allá, que quiero estar con la nena y eso. Y me voy y dije, bueno, pasando a la final, después veo, porque estoy en España seis horas. Ahora veo el de Croacia en España y cuando empiezo a ver los pasajes y todo eso, no tenía ni entrada ni nada. El pasaje de un segundo para el otro cambió el 100% de valor. Claro. Y después ya era un chino los viajes, que no había un regreso y que al final, yo también quería estar de vacaciones con mi familia y a veces alejarte un poquito también descansar la cabeza del fútbol. Ya que era algo atípico que el mundial que lo tenés cada cuatro años. Pero en conclusión tuve diez días nada más. Diez días. La noche anterior al partido de Argentina-Croacia me regresé. Y lo mencionabas antes de esto del país, lo cultural, tanto que se habló en la previa, vos que estuviste ahí, ¿qué conclusiones sacaste de Qatar? Si yo te pregunto en una cerveza y en una sábado te digo, che, ¿qué onda Qatar? A mí no me fascinó el país. O sea, cuando vas a algún lugar a mí me gusta recorrer. O sea, no es que solamente estoy metido en el fútbol. No me quedaba todo el tiempo con la gente saltando, cantando canciones de fútbol. No, voy a la cancha, tengo un rato ahí que estaba bueno que armaban asados, pero después me gusta conocer los lugares. Si no, siento que viajé al pedo diez días. Y no era un país que tenía, o sea, de historia, monumentos históricos, todo eso. No es que vos decís, estoy en Italia que tiene cosas de hace mil años y doscientas mil cosas. Fue en España o qué sé yo. Entonces acá tenía poquito. Vos veías, no sé, Travel Advisor. ¿Qué tenés para hacer excursiones? Desierto de mañana, desierto en cuatriciclo, desierto en bicicleta, desierto de noche, amanecer, atardecer, todo desierto. Entonces, la excursión en el desierto. Y después, bueno, alguna que otra playa, esas cositas, pero no es que había mucho para hacer. Y te digo, llegué y también había menos gente porque la gente después de cuartos en fase de grupo pierden los países y se van. Y encima estaba un toque alejado del centro, de todo el movimiento. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Paraste en el barrio de los argentinos? Ahí en los edificios de los monoblogs, de los containers? En el barba. ¿Y no fuiste nada más? No, paré en el barba. ¿Paraste ahí? Ahí en el... Sí, en lejísimos. Estabas con otro jugador, ¿no? ¿Lo podemos nombrar? No, no, Iván llegó un día... No, no, un grano de Fabianessi. Sí. Él estaba trabajando en Dubái. Entonces, justo estaban los hijos de él también de vacaciones y me escribió... Entonces me escribe que iba por el día a ver el partido del argentino y holanda también. Entonces yo digo, tenés el igual para parar. Mirá, te voy a decir la verdad, Iván, no sé si hago autáctico y yo le digo... Hacía 7, un poquito alejado, pero llegaba como a las 4 de la mañana. Entonces le digo, ah, justo le digo, mirá, tengo ese día a la excursión del desierto temprano, me iba al desierto a las 4 de la mañana y le digo, quedate, dijo la puerta abierta, mandate ahí, yo le paso ubicación, videíto, cómo llegar, cómo entrar y después nos vemos a la mañana cuando vuelvo, o al mediodía, qué sé yo. Bueno, dale. Y le gustó la idea, me dice, no, mis hijos están recopados con ese lugar que lo vieron en, no sé, en las noticias, yo qué sé. Y cayó ahí a dormir y cuando yo a las 4 de la mañana estoy esperando el corso o a las 3, no sé qué hora venía, me llama el de, el de la excursión al desierto y nos suspende porque había chocado y no sé qué carajo, así que terminamos metidos, no sé, 5 en una habitación, un desperote. Yo estaba quedando un ratito ahí y después, nada, te levantás temprano y hacían asado temprano, se arrancaban temprano, todos los días hacían asado. Todos los días hacían asado. Y yo generalmente de mañana cuando me levantaba me iba para algún lado a conocer y después volvía a la tarde y había asado y ellos estaban ahí un día, creo que la noche antes de volverme o dos noches antes estaban jugando al fútbol y me quedé jugando al fútbol con la gente ahí, en el bar y fútbol. ¿Y qué te decían los hinchas argentinos que estaban ahí y que se cruzaban con Gigliotti que fue el 9 de Boca, el 9 de Independiente, el 9 de San Lorenzo, que jugó con Suárez que estaba jugando al Mundial, que jugó con Tagliafico que estaba jugando al Mundial. No, la gente se caga de risa, la gente bien, la gente bien. Después te voy a decir una cosa, creo que hubo, claro, la gente no sé si le fascina, pero para mí fue algo positivo el tema de que no había escabio. Entonces la gente dentro de todo estaba civilizada, porque si no imaginate 500 argentinos juntos en un lugar comiendo asado. Desde ahí de la mañana. Desde ahí de la mañana. Hubiesen tirado abajo los monoblogs, ¿entendés? Entonces la gente dentro de todo estaba tranqui. Después alguno que otro podía encontrar, viste que se encontraba, por ahí tenías algún hotel que vendía y eso, pero... No te podías mamar todos los días. No te podías mamar porque no te daba la bicicletera. ¿Entendés? Porque te mataban, entonces, y terminaban temprano. No digo que nadie conseguía alcohol, pero digamos, no estaba el alcohol en la calle, digamos, un poco. Entonces la gente estaba más civilizada. Entonces cuando estaba media chupada nos transformamos en otra gente. Entonces yo creo que por lo menos para mí ahí mi tranquilidad es que la verdad que fue positivo. ¿Vos con quién viajaste? ¿Solo? ¿Con amigos? No, con un amigo. Un amigo de la secundaria, del barrio, te sigo diciendo amigo mío. Lo que pasa es que, a ver, yo lo fuimos planeando durante un año, pero no sabía cuándo iba a tener fechas en el club. Claro. porque no sabía si me iba a nadar, no sé, de principio, de fase, de grupo, de cuarto, de octavo, de semi, qué sé yo. Entonces, mi amigo dijo, bueno, vamos a sacar algo. Yo le dije, yo te pago, pagamos a media, de lo que sea, y no era lo mismo, pagaba dos mangos, y si tenía que perder una parte, lo perdía, tenía que irme, como mucha gente, si iba a la perla, pagaba una pelotudez, y yo después no ir, y perdí medio día en la perla. Aunque hubiese ido, la perla era una locura, para mí no tiene sentido, porque no está ni en el lugar solamente para dormir, entonces a mí no me gusta eso. Y terminé, aparte, viviendo cosas diferentes, o sea, era uno más ahí. Y está bueno. Sí, yo. A mí, yo lo vivo mejor así, lo mismo que yo es que a Brasil y fui a un hostel, no fui a un hotel ni nada, tal vez no fui a ver Argentina, no fui a otra zona, hasta luego ahí, con la excusa de, de que me iba a ver en Mundial, y bueno, nada que ver. Estaba en un hostel, a mí me gustaba eso, me entendés, es diferente. Y acá lo mismo, con la diferencia que había mucha más gente argentina, y estaba buena onda con el tema de los asados y la movida. Te iba a preguntar, es decir, con lo que me decía Brasil, imagino la respuesta, pero, ¿te gusta en algún momento dejar de ser Gigliotti y volver a ser Ema? O no sé como te decía en el barrio, pero digo, ¿te gusta esto de volver a acodearte con los hinchas, de ser uno más, de pasar desapercibido, casi? A ver, yo lo diferente es el lado que no tengo la pasión, pasión del hincha hincha, no sé, el día que salió campeón del mundo yo no hubiese ido a lo Belisco, no fui a lo Belisco, ¿entendés? Eso no, no es que no estaba contento ni nada, igual estaba en España, no importa, pero, no es que hubiese dicho, no, me voy a un lugar a festejar y eso, no tengo esa locura. pero yo después hubo vida normal, por ahí, capaz que a veces me fue, capaz que tenía que haber manejado diferente a veces, ser, haberme sentido más jugador de fútbol de lo que me sentía a la hora de carrera, porque yo siempre uno más, estaba con mis amigos, vamos a poner 15 a un lado y era, si tenemos que decir de los 15, cuál es el último que jugaba de fútbol, eso hubo, porque te vestís croto, porque no, nunca fui de ostentar, de mostrar si tenés o no tenés, y en los lugares que me movía siempre fui igual, entonces me sentí siempre cómodo, no es que extrañaba otras cosas de la vida, como, bueno, obviamente que Messi que sale así, es lo que decía el Diego en otro momento, claro, estamos hablando de otra clase de jugadores, y ellos nunca dejaron de ser lo que son. Y, escúchame, eran muy malos los departamentos, tengo amigos, vi videos, ¿era realmente muy malo en cuanto a comodidad? Era, era complicado, la camita era chiquita, entraba de pedo, lo mejor era el aire acondicionado, después la habitación, la habitación no era chica, pero las camitas entraba de pedo, tenía dos camas, una era como, con, con parrilla, con madera y eso, creo, parrilla, de aluminio, la otra era la chapa directamente, la chapa era mejor dormir en el piso, que en ese colchón ahí arriba, pero tío, la verdad, estabas un rato y después te ibas a la mierda, pero nada, aprovechá, a mí me gusta aprovechar el conocer y eso, ah, ¿sabes qué tío? No era el lugar más turístico, todo digo, no, te volverías de vacación a Qatar para hacer lo que no hiciste, y la verdad que no, no perdería mi día y quince días de vacaciones yéndome a Qatar, y creo que no lo haría ni en Dubái, aunque digan que estás cien veces mejor, ni ese estilo de países, capaz que Arabia sí, no lo sé, pero Qatar dueño no me fascinó, ¿entendés? Sí. Y con mucho que he hablado han coincidido más o menos lo mismo, después la movida, la fiesta que hizo la gente argentina, es otro tema, que lo pueden hacer en cualquier lado, pero el país en sí no es que me haya fascinado. ¿Qué? Si tenés, no sé, un top 3 de anécdotas que te hayan pasado ahí con los hinchas, ¿tenés ahí cosas que te acuerdes que digan, esto se le voy a contar a la nena cuando crezca? No, ¿sabés qué? Estaba poco tiempo porque me levantaba y me iba y estaba lejísimo ese lugar, entonces te tomabas el colectivo, del colectivo hasta la estación de metro, de subte y de subte hasta la otra punta donde te ibas, y volvía a las 6, 7 de la tarde, porque una vez que salía ya no quería volver porque era una hora de para atrás y una hora de nuevo para ir para allá, no, yo ya estaba. Pero no, la última vez, el día que me pongo a jugar fútbol ahí, había dos canchitas de fútbol, ¿viste? Y al lado estaban, éramos 60 jugando una canchita de Bobby y al lado había otra canchita de Bobby pero estaban jugando, no sé, unos indios, paquistaníes, no sé de dónde eran, creo que era de Pakistán, estaban jugando al cricket, creo que el cricket es como el béisbol pero con un patillo, sí, con un palo, no sé, bueno, alguno de esos. Entonces, claro, éramos 60 jugando y el otro lado eran 8 jugando un juego que no era para la canchita de fútbol, vamos a sacar lo que sí que no, que vamos a sacar lo que sí que no, bueno, yo no, yo me quedé en la canchita que estábamos jugando y fueron a acoparle el lugar, bueno, terminamos, terminó todo el mundo volviendo para atrás porque los pakistaníes estos los sacaron a los piedrazos y a los palazos porque resulta que los pibes estos eran militares, eran militares de Pakistán, no sabés, la paliza que casi se comen todos, menos mal que me quedé mirándolo de ahí, metí más de uno metí pero teníamos uno que jugaba ahí que jugaba bien jugaba bien de delantero estaba más de 40 así que no lo pudimos no lo pudimos traer aparte jugaba de 9 no iba a ser tan boludo que mames solo aunque no me iba a quemar solo pero no, había, sé que había buena onda buena gente es más, fuimos a comer varias veces con la gente no es que yo sea la mía con mi amigo y eso sino que te juntaba fuimos a comer con el loquito ese mentiroso que te tira la sal y esa lo sancionaron después por meterse para agarrar la copa fuimos con ese círculo la verdad la carne estaba buenísima eso te iba a preguntar ¿vale la pena? la carne estaba buenísima pero viste el viri viri ese color después también lo hacía el parrillero del barba también hacía lo mismo y la verdad que le quedaba 10 veces mejor y salía 20 veces más barata escuchamos una cosa la carne y los asados de los argentinos ¿qué carne había en Catar? de camello no sé no sé ni dónde la conocían porque un día caían y te decían no, mirá cayó el jeque de no sé dónde y trajo un pedazo de carne y no sé qué y no sé cuánto que esto que el otro y ahí le mandaban yo cuando hubo los costillares eso yo no llegué yo no estaba se ve para cuando ya estaban medio separados los grupitos porque claro al principio era uno que cocinaba 10 kilos de carne y comían 70 entonces después se entró a complicar y empezaron a separarse pero no sé dónde conseguían la carne pero el que estaba buena estaba buena yo creo que era la mano del cocinero claro la verdad cocinaba bien escuchame durante el mundial cruzaste el mensajito algo con Taglia con Suárez piensa en los que fueron tus compañeros debía haber algún otro más capaz que ahora no me acuerdo con Luis hablábamos un poco más que nada cuando estábamos acá todavía porque cuando yo llegué Uruguay ya estaba afuera el último día que juegan ellos y que nosotros entrenamos vemos una sábado en el club y ahí quedan afuera si no me iba para allá para agarronear alguna entrada para ver a Uruguay pero no llegué y sí me cagaron y después con Taglia no fue Taglia en a full también entonces no no me gusta y también a ver tampoco que yo venía teniendo una relación fluida con Nico o sea cada tanto nos mandaba un mensaje pero no es que teníamos una relación de amistad o fluido no ibas a aparecer para el Mundial no le escribí al loquito a Abril le dije un día conseguimos una entrada loquito que estás ahí me dejó tirado también pensé que soy el único que me escribe no pero bueno no pero no sea malo como dicen acá con Damián hablaba un poco más lo último para dejar el Mundial atrás ¿qué te generó esta selección? ¿sentiste eso que que pasó por ahí un poco vos estabas a la distancia no sé estabas bueno en Europa en Catar o quizá Montevideo o Montevideo vos estabas entrenando esta identificación de los hinchas con la selección como por ahí no siempre pasó vos lo sentiste como jugador también tenías esa visión sí creo que se vio un equipo muy unido que a ver no hay me pareció que siempre fue una selección unida lo que pasa es que con el cambio de muchos jugadores que hubo con respecto a las anteriores y la grandísima camada de jugadores que tuvieron antes que no tuvieron la fortuna por ahí por un tiro en el palo por un pase que fue afuera de haber conseguido lo mismo me parece que por ahí estaban con más frustrados de lo normal porque como que no se les daba y ese cambio que hubo entre jugadores que salieron y que entraron hasta generó una unión nueva con otra otra mentalidad quizá sí y por eso también se vio que han ganado tres títulos en dos años y que los cerraron de la mejor manera y creo que como fue mundial Argentina ha perdido en el momento que podía perder porque Argentina venía a ver venía con treinta partidos no sé cuántos llevaban invictos nos creíamos invencibles y a veces ese exceso de confianza es buenísimo y a veces no tanto y creo que no haber sacado el resultado en un partido extraño en un partido extraño porque Argentina había hecho un muy buen primer tiempo pero que no se dio el resultado que queríamos y que hasta nos asustamos y le hizo sacar algo más a esa gente y después la gente bancó creo esta selección más que incluso lo que se merecieron los anteriores porque los otros también se merecían que lo banquen porque habían hecho todo bien le faltó esa cuota de suerte pero veo que hubo una conexión tremenda y que también ayudó muchísimo la conexión que me parece que tenían cuerpo técnico jugadores y a ver no te voy a preguntar por Messi porque cualquier cosa que me diga va a ser lo obvio pero que que otras cosas te sorprendieron como nueve me imagino Julián Álvarez los chicos del medio que por ahí hasta pelearon por un lugar en la lista Kevin perdón Alexi McAllister y Enzo Fernández y terminan siendo no solo titulares sino quizás de los puntos más altos de una sección que tuvo todos puntos altos ¿no? pero digo ¿qué tomas le llamaron la atención desde lo futbolístico? no me sorprendió muchísimo lo a ver lo de Escalón que por ahí al principio era mucha la gente que lo criticaba quizás hasta algunos y me incluyo por momentos decías capaz que no tiene experiencia porque prácticamente no había dirigido había estado ayudante de San Paolo y eso y no arrancó de la mejor manera incluso el ciclo y después lo revertió de una manera impresionante y lo que vi diferente de muchos entrenadores es que tuvo la capacidad de cambiar constantemente hizo algo maravilloso que es que nadie sabía cómo jugaba Argentina qué buenísimo para un entrenador porque hoy se analiza todo pero Argentina te cambiaba tres, cuatro sistemas y te cambiaba jugadores como si nada y es difícil tener a los jugadores contentos no sé el licha no, te lo digo yo las paredes que era un caballito de batalla lo saca el club mundial y es el tipo que lo termina abrazando cuando gana sí y que no jugó creo que no jugó un partido más el titular no entró en varios partidos pero no jugó el titular bueno el licha que cada vez que jugaba la rompía y entraba y salía es difícil que jugara a ese nivel del campeonato mundial que querés jugar siempre porque si estuve todo en un proceso jugué un montón como Lea Paredes jugué la Copa América jugué todos los partidos de la discriminatoria o casi todo pero yo quedarte afuera de lo más lindo de todo y que cuando entraba lo hacía bárbaro y hacía un montón y un montón de cambios he tenido el sistema cambiaba si bien lo había hecho más en el proceso del huevo taglia el huevo taglia que los jugadores estén contentos constantemente cuando hay tantos cambios y lo consiguió y conseguía los cambios el sistema que llega un técnico y jugamos contra Argentina y cómo juegan con tres con cuatro cómo juegan quién juega acá quién juega allá conseguir eso no es fácil y la verdad que el técnico lo haya hecho me pareció eso fue lo que más me ha sorprendido de todo te voy a sacar el mundial pero te voy a agarrar de algo que dijiste que uno quiere jugar siempre ¿qué te pasó cuando estabas en Nacional bárbaro hacía goles era una figura del equipo dijeron viene Luis Suárez a ver lo tomé como algo como una oportunidad de crecimiento a ver anotó a mí no me había pasado en mi carrera jugar con otro así sí me había pasado jugar con con Román estuve con el Pipi pero con un tipo al nivel o con Fergá o qué sé yo pero con un tipo al nivel de Luis Suárez top tres por ahí de goleadores de los últimos 15-20 años de fútbol mundial no argentino no mundial no es normal entonces dije no son tres cuatro meses o me voy enojado y me pierdo la oportunidad de crecer y aprender con él o hago eso me quedo miro aprendo también siempre confiaba que iba por ahí tener la oportunidad de jugar los dos juntos que pasó poco pero bueno dije no esta es mi oportunidad y siento que más allá de que no jugué lo que quería y siempre queremos jugar aprendí muchísimas cosas de otro lugar ¿qué aprendiste de Suárez? desde el vamos aprendes cómo se cuida un juego profesional de élite aprendes a convivir con una persona de élite y yo el día de mañana quiero ser entrenador tengo que aprender a ver si aspiro a dirigir y llegar lejos como entrenador yo necesito acostumbrarme a trabajar con gente de ese nivel porque por ahí si yo dirijo el ascenso yo puedo estar acostumbrado a estar con gente del ascenso o de primera visión porque puedo apoyar mucho más ahora si mi aspiración es llegar lo más alto que pueda me tengo que preparar para trabajar con esa clase de jugadores ver cómo entrenan cómo se cuidan y por eso volví a entrenar y trabajar a Luis por supuesto que tenía algún problema físico porque tenía un problema de la rodilla entonces obviamente que el entrenamiento no es exactamente igual que un pibe de 20 años que está en las máximas condiciones o no puede ser igual el mío tampoco si tengo algún problema físico pero ver el profesionalismo con lo que encaran por eso te demuestran que son tipos que estuvieron 15 años jugando a nivel de elite que es lo que pasa a Messi no cualquiera a los 35 años la rompe como la rompió él pocos no voy a decir ninguno pero voy a decir pocos que han hecho diferencia como lo hizo él y cuando llegó más allá del profesional y el tremendo jugador que es Suárez que ya sabemos con qué tipo te contraste porque a ver yo no hablé nunca mi vida con Suárez pero yo lo veo a Suárez dando una nota o en las imágenes que se pueden ver por redes sociales o lo que sea y me parece que es un fenómeno para sentarte a comer un asado y que no te das cuenta que es Luis Suárez ¿cómo es Luis Suárez? el tipo es un fenómeno el tipo es un fenómeno y es lo que vos decís mirá las diferencias no digo que esté bien o que esté mal les voy a contar yo estaba en México y nos juntábamos a comer con ¿cómo es extranjero? generalmente en México éramos como 10 no sé un colombiano un ecuatoriano un chileno qué sé yo de todos lados y nos juntábamos a morfar y íbamos a la casa de uno y traían el cocinero traían el que nos servía la bebida el que nos limpiaba la mesa será porque están acostumbrados también de chicos porque no sé capaz que en sus países están más acostumbrados a trabajar con gente en la casa en la Argentina no estamos acostumbrados a eso realmente claro vos vamos a morfar un día a la casa de Luis y viste vos esperás y decís qué sé yo capaz que tiene una persona que los atiende sí tenía su cocinero él tenía su cocinero pero en la vida diaria para porque comía se cuidaba en el morfe y todo pero a la hora de estar en la parrilla estaba él y a la hora de estar limpiando los platos estaba la señora y yo no me imaginaba en México que me pasaba que las señoras de mis compañeros estaban lavando los platos no era normal entonces mirá las diferencias y si vamos a comparar lo que a dónde ha llegado uno donde estábamos los otros había años luz y ahí viene mucha humildad a ver capaz que después por lo menos con nosotros se manejaba así no sé el día que se junte con gente con la que ha jugado él toda su vida que ellos capaz están acostumbradas pero con nosotros con gente humilde por así decirlo se manejaba como uno más y para mí eso es una persona espectacular y eso es un detalle que marca cómo es la gente a mi visión quizás estoy equivocado no digo que esté mal tener una persona que te ayude pero a mí me gustó esa manera de ser y por lo que me decías antes hablando del mundial mantener la relación más allá que Luis ya no está en Nacional que se fue a Gremio porque me decías que hablaba mientras estaba jugando con Uruguay si hablábamos tenemos un grupo estamos somos 4 o 5 estamos en contacto constantemente así que no la verdad que muy bien muy bien y es otra de las cosas que también uno admira porque él podría ser un tipo donde te miras de reojo y es totalmente opuesto entonces es espectacular a mí la convivencia con él independientemente de la posición que compartíamos y competíamos a mí fue 1000% positiva y escuchame tenía a ver él alguna vez ha hablado de San Lorenzo por su familia y el Beto Acosta y no sé qué hace poco estuvo muy cerca de ir a River antes de ir a Nacional pero tenía el fútbol argentino o sea te vio vos y ya sabías que eras el que jugaba en Boca el que jugaba en Independiente que ganaba a Sudamericana que jugó en San Lorenzo con la promoción tenía ese o sea como que sigue el fútbol argentino acá ese tipo sigue un montón de fútbol y en Uruguay se ve mucho el fútbol argentino saben cualquier partido tanto el de acá como el de Argentina y ellos también lo miran sí conocían conocían a la gente no te digo que me acuerdo el gol que erraste no te digo eso pero sabía dónde habían jugado los jugadores capaz que lo estudió antes de llegar pero nada sabía a ver a uno le sorprende imaginarse a Suárez en Barcelona mirando no sé Independiente San Miento Junín y por ahí pasa a eso iba la pregunta sí y el tipo miraba porque te hablaba y conocía los equipos de Argentina y conocía jugadores porque hablabas de un partido de un equipo que estaba peleando el descenso en Uruguay y el tipo conocía a los jugadores capaz que yo ni conozco los que están en algún equipo del ascenso a Argentina obviamente consumía mucho ascenso después ya lejos bueno uno ve mucho menos pero él lo conocía sí y en lo personal ya sé bastante que estás en Arsenal varias temporadas vienen de ganar todo el año pasado con y sin Suárez encaran ahora otro nuevo año con Copa encontraste un poco no sé si tu lugar pero digo encontraste un lugar donde podés ser vos donde estás tranquilo donde por ahí no te tocó jugar tanto cuando estabas a Suárez pero por lo general jugás bastante la verdad mira estoy cómodo estoy feliz mi familia mi nena están felices bueno mi nena tiene un año y pico así que mucho no puede decidir va a estar feliz en todos lados pero mi señora está contenta estoy cerca de la familia porque te da 2-3 horas después de 3 años en México y la verdad que vivimos súper bien es un país que sigue con poco estrés la gente me quiere que te quiera la gente del club donde vos jugás no pasa siempre y es muy lindo porque vos jugás 15 años y no te quieren durante 15 años no quieren a Messi qué sé yo no quieren a Ronaldo no sé imaginate los demás y acá la verdad que me siento querido y cuando te sentís querido también uno termina jugando mejor o estás como o estás contento terminás jugando mejor y yo estoy feliz acá la verdad estoy muy bien eso de de estar feliz y de que la gente te quiera ¿te pasó en Argentina? porque jugaste en 3 grandes tuviste la posibilidad de jugar en 3 grandes sí me ha pasado mucho la gente la gente de Colón me quiere la gente al gol me quiere sí bueno también depende a ver uno cuando a ver si vos te sacrificás siempre la gente te quiere después de la mente si hacés más o menos goles te van a querer más o menos también pero he sido querido en los clubes que jugué bueno a veces también te insultan en San Lorenzo me quería había amor-odio pero también fue una situación complicada de San Lorenzo estábamos peleando por mantener la categoría hice goles importantes entonces pedía lo que te quería lo que no te quería independiente generalmente me quería mucho más todavía ganamos a los americanos ganamos a los americanos ganamos a los urugas en Colón hice muchos goles entonces en Boca la gente me quería un montón después bueno te quieren más te quieren menos pero fui querido pero no todo el mundo y es raro que le pases un jugador que todo el mundo te quiera a veces no te quieren en tu familia pero yo digo acá me siento querido y estoy muy feliz la gente es muy bien y muy amable tiene un poco esa locura por ahí el fútbol argentino me quedé con lo que estabas contando del amor hoy del San Lorenzo y qué sé yo y en Boca digo y en Boca vos pasás de ser ídolo para hacer un gol en un superclásico a no sé que te mire alguno de reojos porque erraste un penal que no sé Maradona erró un penal digamos lo podía cerrar podía pasar cerrar un montón y yo tío hice un gol en el mismo partido y lo que sea pero ya está yo no me arrepiento de nada porque creo que para mí hice un gran partísimo un grandísimo partido porque no me quedé yo podía haber errado un penal y decir no ya está me bajó ni entre un pozo y nada más tuve otra chance hizo un gol tuve otra chance seguí corriendo seguí metiendo seguí buscando seguí intentando chavos no se vio simple pero después la gente me lo reconoció también pero bueno siempre está siempre está el que está atrás de la pantalla aburrido y lo podés ver no sé te pones en cualquier cosa que ole ahora en cualquier lugar subís una foto de cualquier cosa y te apuesto que de 100 más de la mitad son negativas los mensajes de lo que sea de lo que sea de política va de cualquier cosa la gente como que es más fácil poner el insulto que poner dale vamos está todo bien dale la próxima somos bastante negativos estaría bueno cambiarlo para saber que está es muy difícil cambiar eso y aparte me parece que esto que decías vos detrás de la pantalla detrás de la pantalla más fácil el palo que por ahí en persona ese mismo palo se transforma en un dale que la próxima sale ¿no? en persona posiblemente no te digan nada capaz que viene y te dice una foto claro por ahí uno pasa todo bien no te dice nada cuando se va con el auto a 70 metros y te dice eh Gilotti burro cará boludo decímelo acá tampoco me voy a pelear porque a mí no me gusta pelearme con nadie a mí lo más boludo que hay es pelearse ir a las trompadas con alguien pero hay gente que le encanta pero generalmente que te insulta yo te digo tú en Santa Fe Colonia Unión no se quieren mucho no nada Peñarol Nacional no se quieren mucho pero como siempre de hecho me he comportado con respeto nunca tuve con el hincha de otro equipo y a mí eso me deja tranquilo eso me deja tranquilo es jodido para el jugador estas cosas no sé asumir herdar un penar y seguir dándole para adelante la puteada en una red social o una cosa así es difícil sacar la cabeza de ahí porque vos recién decías donde sos feliz jugás mejor digamos es difícil alejarte de todo eso depende de la edad y depende de cómo te prepares por ahí a los 20 te va a costar un poquito más si estás consumiendo constantemente redes sociales si estás leyendo todos los diarios constantemente y no te preparás hoy con un psicólogo con un coach por ahí te va a costar más ahora después llega un momento que aprendés a que te resbale y listo y a veces hasta lo tomás gracioso yo a veces digo digo un comentario si eres futbolístico para mí es genial porque a mí me puede enseñar cualquiera cualquier persona que no sea de fútbol solo como hincha lo que sea me puede dar una opinión un pibe de las inferiores me puede dar una opinión porque es finita así sería mejor que hagas esto y yo puedo ser soberbio y decir cerrá cállate andá para allá como decía Leonel andá para allá que tenés 15 años no jugaste nunca o puedo decir este chico tenía razón no quiere decir que lo vaya a hacer pero por lo menos voy a analizar me perdí lo que estaba diciendo no digo que me decías que si te preparás o que te resbala que a veces te resulta gracioso incluso alguna crítica y a veces alguno porque no te voy a mentir no es que no leo redes sociales ni nada y a veces algún mensaje y a veces hasta me da risa porque te meten en el insulto y yo le contesto riéndome cualquier pavada le digo onda como canchereándolo pero no mal bien y enseguida en automático te contestan no perdoná pasa que no me contestaste y no sé qué te piden perdón siempre entonces se terminan riendo y hasta a veces quedan como ridículos ellos quedan como ridículos terminan pidiendo perdón entonces yo lo tomo como de una manera graciosa no me da su mal no me enoja ¿tú viste o te manejás con psicólogo con coach que decías recién lo hiciste siempre lo hiciste lo hiciste más de grande tengo y hice pocas a veces viste generalmente cuando estamos mal jamás pero no a veces ahora de más grande un poco menos si tengo mi psicólogo no estoy con coach en otra etapa de mi vida me estaba coachando bueno bueno coach que está de moda el coach y todo eso pero depende de las etapas pero nada y ser psicólogo generalmente sí y sentís que te ayuda a mí sí a mí sí y creo en la psicología grupal y me parece que muchos equipos cuando tienen esa clase de ayuda sacan un plus más también pues ya sabemos que el gigliote técnico el día que te retires va a tener un psicólogo en el cuerpo técnico ahí ayudando y yo creo que es muy importante lo que pasa que tiene que ser una persona bien preparada que consiga ganarse la confianza del jugador el futbolista es muy desconfiado de todo porque a veces pasas un montón de cosas malas porque muchos se te acercan y no es lo que uno espera y como no nos preparan como no nos preparan de chiquito porque a veces no les conviene a la gente del entorno preparar un jugador de fútbol cuanto más boby más manejable entonces entre esas cosas tenés desconfianza que se te acerca yo le voy a contar al psicólogo esto y después se lo cuenta al técnico no mejor me quedo callado entonces el psicólogo tiene que tener la capacidad para arrimarse entonces muchas veces es difícil que el cuerpo técnico sea quien introduce un psicólogo por ahí a veces más del club pero también a veces es difícil porque el jugador piensa lo mismo yo le voy a contar esto a este que después se lo dice el dirigente o sea hay que tener una buena persona que trabaje con los jugadores y creo que también el entrenador se puede coachear aparte independientemente del entrenador del psicólogo o coach que tienen los jugadores me quedé con lo que decías de que no los preparan un jugador alguna vez me dijo me dijo una nota así que lo puedo nombrar creo que hasta fuiste compañero de Erbiti ¿Jueces con Walter en Boca? Sí me jugué con Walter bueno Walter alguna vez me dijo en una nota cuando me retire quiero trabajar en formar a los chicos pero no futbolísticamente yo llegué a primero y no sabía endosar un cheque y me parece que tiene un poco que ver con lo que vos decías con el tema de que no los preparan o que el jugador de fútbol llega sin conocimiento de un montón de situaciones que no tienen que ver con el fútbol con las que después se lleva por delante el jugador de fútbol yo no tengo las estadísticas pero imagino que una gran parte de los futbolistas que llegan no han terminado ni el secundario lo sé para que te des una idea muchos porque vienen del interior y están en pensiones que sí ha cambiado lo que eran las pensiones yo nunca tuve una pensión pero antes por ahí lo sufrían más los chicos ahora tienen un poco más de comodidades sí ahora se obliga a estudiar también en la mayoría de los clubes ponele depende cómo juegue antes también depende cómo juegue entonces ya de por sí por ahí vienen de lugares complicados con problemas familiares algunos la verdad con la pobreza que hoy lamentablemente tenemos en el país muchos pibes llegan y capaz que no se alimentaron hasta los 10 años hasta que llegaron a una pensión no te iban desnutrición porque posiblemente no puedan jugar de fútbol pero no están alimentados de la manera correcta por así decirlo llegan a las pensiones si juegas bien como decís no te obligo a estudiar yo voy a dejar que me voy a preocupar porque te pido estudiar cuando yo lo que quiero que patee mentalidad de dirigente de agente no todos algunos yo lo que quiero que meta la puerta en el arco que meta un paseo les saque tres tipos encima entonces no sean preparados mucho de representantes le interesa el negocio hoy y no el pibe de acá 10 años de acá 15 años si bien están apareciendo nuevos agentes por ahí ex jugadores con estas con esta mentalidad por las carencias que hemos tenido y ojalá que aparezca mucho lo tenía hablado con el cabecita Bernardello que también ahora se retiró y estaba con idea de algo más integrado me parece que puede ser buenísimo para los chicos incluso vos a ver analizás lo que son las juveniles las inferiores las básicas de los países de Europa y los pibes les enseñan que tienen que pensar para jugar fútbol porque hay que pensar para jugar fútbol ya lo hacen desde los 10 años de los 8 hacen trabajos coordinativos que no sé si en Argentina se hacen yo estaba en la Madrid un equipo de la cuarta división la gente no era gente preparada exclusivamente para fútbol sino que tenía que salir a trabajar a su par a la vez entonces no estaba enfocado 100% de fútbol yo una escalerita de coordinación algo básico no sabía lo que era lo hice capaz que a los 20 años la primera vez o veo los videos en YouTube de la magia de Barcelona y lo hacen a los 8 a los 7 a los 6 tienen otra alimentación otra educación entonces después los pibes salen diferentes interpretan el juego diferente y después tener la gente que le aparece de afuera tratando de sacar puntada de los jugadores y muchos de los pibes que puedes hablar de mi edad han perdido mucho dinero a lo largo de su vida por mal asesoramiento y es difícil que un pibe de 18 años que con suerte cobra sacando a uno que la rompa que por ahí a los 16 ya tiene un salario pero por ahí tiene un contrato no sé no puedo decir un número de Argentina porque no lo sé pero un primer contrato en Argentina que capaz que sea no sé voy a decir 200 mil pesos por decir un número vas a cobrar 50 mil dólares 40 mil 30 mil que capaz que esa plata no la vio su padre en toda su vida y si como agente no le enseñás a cómo cuidarla después el pibe la quema y llegás a los 25 26 o se la diste a uno o se la diste al otro te aparecieron 200 fenómenos que hacen crecer árboles de plata y cuando llegas a los 25 o 26 años te encontrás con que no se suman ni hablar de los quilombos con afip que te dejan 200 millones de cosas entonces habría que ayudarlos un poquito más porque el fútbol antes por lo menos en la época de nuestros padres tenía una función social hoy ya no existe la función social en el fútbol solamente una función comercial solamente quieren plata bueno desde ahí viene el quilombo grande que tenemos y esos pibes porque los que llegan son uno en miles pero si vos los preparaste a todos iguales uno capaz que tuvo el ojete llegó ganó plata más o menos ganó mucha plata ha habido más o menos vida y la familia y los otros ¿qué pasa? ¿qué hacen? no estudiaron no saben ni sumar ¿qué hacen? ¿a dónde salen? se vuelven a su ciudad después de 10 años de estar en una pensión ¿dónde está el futuro de esos chicos? entonces yo creo que los clubes pueden hacer un poquito más o podrían además de si quieren los agentes podrían hacer un poquito más no todos te digo hay algunos que son realmente con otra mentalidad pero otros no entonces creo que tenemos que cambiar mucho muchos mucho muchos bueno nada la verdad no te quiero no te quiero aburrido no no al contrario me parece que está buenísimo y que realmente te lo digo es raro un jugador en una actividad aparte que hable de estas cosas con esta honestidad con esta sinceridad en serio te lo agradezco porque no no es una charla que por ahí se puede dar en privado pero es raro hacerlo en una nota y está buenísimo lo que decís porque lo viviste vos en carne propia como cada uno de los futbolistas claro lo que pasa cuando te quemás con leche ya no te querés quemar más y capaz que te volvés a quemar parecido pero diferente con otra cosa tratá de que no y tratá de avivar a la gente yo trato de avivar a los chicos a mí los clubes a muchos de los pibes cuando hacen las transferencias andoves y los pibes cobran el 10% que le corresponde a esos chicos el 15 no llega nunca el 15 no el 15 menos 100 puesto porque te lo retienen averiguá averigualo le están robando a los pibes no es otra palabra le están robando a los pibes le están robando a sus familias le están robando la chance que con 20 años se pongan por una casa para su familia a mí no me gusta está bien es parte del sistema lamentablemente y a veces son lamentablemente lo que tenés que hacer para pertenecer si sos rebelde hoy te corren a menos que sea Messi a menos que sea Ronaldo Neymar que se yo después los demás somos parejitos somos parecidos somos parecidos y no te cansa este mundo del fútbol porque vos enseguida pensás quiero ser quiero ser técnico me dijiste en un momento la nota y querés seguir ligado a esto no llega un momento que te hartás yo a veces digo no sé si yo pagaría una entrada para ir a ver un partido no sé si pagaría una entrada para ver un partido de fútbol porque no me gusta lo que muchas de las cosas que hay pero el fútbol en sí es lo que me gusta y creo en los jugadores y creo que puede cambiar y creo en la camada nueva de jugadores que están viniendo con otra mentalidad Walter Canardelo creo que el payasito Lubercio andan algo parecido hay varios jugadores que lo han padecido han visto las carencias cada día que pueden cambiar en un momento no va a ser drástico el cambio no va a ser un día al otro pero capaz y aparte porque somos desde chiquitos desde que jugamos al fútbol somos gente competitiva hace ¿cuánto? yo tengo 35 casi no sé desde los 10 años competí por un lugar competí por un lugar competí por permanecer competí por mejorar competís cuando estás en fútbol yo no sé si encontrarás la misma competencia en otro lado yo capaz que puedo decir bueno voy a trabajar accesos financieros porque si una cosa cualquier cosa voy a decir coach lo que sea vos podés encontrar tu motivación seguramente y bueno compito por ser un mejor coach compito por ser un mejor asesor compito por conseguir los mejores bonos no sé lo que sea pero la competencia que te da el fútbol la competencia que yo creo podría encontrar como entrenador de querer ver si todo lo que yo creo lo puedo plasmar si lo puedo hacer llegar si puedo hacer crecer a los jugadores si puedo hacer que entiendan mi idea si puedo ganar porque después tengo que ganar yo no creo soy el mejor y no gano a mí eso no me gusta el mejor gana entonces si vos crees que haces un montón de cosas y ojo es muy difícil ganar y no ganás siempre gana uno de 20 pero tenés que tratar de estar lo más arriba posible para ganar y hacer las mejores cosas para ganar bueno toda esa competencia yo creo que el día que dejas de jugar si no vas para ese lado no sé si lo podés conseguir en el mismo lugar incluso la misma presión de la gente de los dirigentes de tu familia porque del técnico te echan a los 4 días y tenés que darle de comer a tus hijos un millón de gracias nada buenísima nota buenísima charla y muchos éxitos para lo que venga ahora con Nacional dale gracias algo que tengas que tengas buen año y y Gracias.